Muchísimas gracias porque, gracias a lo que vi en ti, ahorita soy Pancho Barraza. Muchas gracias por estar aquí conmigo, José Manuel. No hombre, Pancho, de verdad, muchas gracias a ti por esta oportunidad que me das de poder unir nuestras voces. Quiero que sepas, te admiro, porque eres un luchador y de verdad damos gracias a Dios por esta oportunidad de cantar juntos. Te deseo mucha suerte en este disco de 30 años.